¿Qué es lo que tenemos en el sistema regionalizado? En el acceso, en tiempo y forma, porque al final lo que estamos buscando es que cada paciente tenga el tratamiento que necesita y que es muy distinto porque cada situación es particular y eso es en lo que tenemos que flexibilizar. Probablemente si tenemos claro desde un plan que esta situación primero existe, tenemos los datos de esta desigual atención, no solo en fármacos sino también en otras tareas, probablemente sea el mejor punto de partida. Y yo confío, como se ha apuntado anteriormente, que el equipo de trabajo multidisciplinar, multidimensional, donde el paciente lógicamente y su entorno es la piedra, fundamental, pues ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!